Área restringida, prohibido el acceso a personal no autorizado. Acabo de despertar. Necesitaban reclutas para cuidar una zona de excavación. Solo recuerdo que tengo tres días de entrenamiento, pero daré lo mejor de mí para terminar bien. ¡Expo Delta! ¡Estamos siendo invadidos! Cortaron todas las comunicaciones satelitales. Las últimas órdenes son resistir hasta que llegue un grupo de rescate. ¡Expo Delta! ¡Intente que...! ¡Generador activado por Sector 1! ¡Sector 1! ¡Suscríbete! 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 ¡Sector 2! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Much Holy Spirit! ¿Qué pasa, tío? Se rompió. Inútil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa el que sigue! ¿Que pasa el que sigue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi puta! ¡Rene! ¡No estoy solo! ¡Cura en mí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No quiero que las hay de abandono, resistiré lo más que duro. ¡Ya se acuerdan! ¡Portorizero! ¡Portorizero! ¡Suscríbete! 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 ん ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy abajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Andate bien a la mierda. Gracias. Headshot. 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 Esto es para profesionales, bobito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No creí que lo lograría, sin embargo estoy aquí. Esta es mi victoria. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fada tu successfully! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a di호ca Today ¡Suscríbete al canal!